Bueno, en este lugar les voy a contar la leyenda más predominante de nuestro municipio. Se conoce con el nombre de la leyenda del árbol de los sueños. Fue de esta leyenda que el cacique Nemequene estaba sentado a la sombra de un nato y está sano. Después de un rato se queda dormido y empieza a soñar que vienen seres extraños con largas bajas a robarles todos sus tesoros. El cacique Nemequene despierta muy angustiado, reúne a la tribu, descuenta el sueño y entre todos prepara un cerro, el cual se conoce con el nombre de Cerro El Santuario. Y allí guardan todos sus tesoros, oro y esmeraldas obtenidos por medio del intercambio de las salas. Años más tarde se cumple el sueño del indígena, llegan los conquistadores y se apropian de las salinas de Zipaquirá y las de Nemocor en 1599. Y esto desencadena que en 1781 se dé la revolución de los comunes, pidiendo que las salinas sean devueltas a sus antiguos dueños los muiscas.